Buenas noches, un placer estar con vosotros. ¿Qué tal? Perdona que nos hayamos extendido y te hayamos tenido ahí esperando, Presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, pero yo creo que merecía la pena explicar bien estos datos, que repito, que salen de la propia información y documentación del Ministerio de Sanidad, que nadie espere verlo a bombo y platillo, porque claro, como dice Pablo Iglesias, es un problema de comunicación, sí, sí, el ocultismo es lo que tiene. Isabel, ¿qué sensación tienes tú? Tú has estado en otra comunidad, nosotros estamos más en Madrid, es donde vivimos, pero ¿qué sensación tienes tú de la gestión? Por cierto, te lo pregunto ya, ¿alguno de los tres hospitales de urgencia ha llegado ya? ¿Los tenemos que esperar para la siguiente pandemia del próximo año? ¿Para cuándo lo tenemos que esperar, Isabel? Bueno, pues la sensación es un poco la que tenemos todos los españoles, que esto, y nosotros repetimos insistentemente, porque algo que se repite aquí en la Comunidad Valenciana, el señor Puig, pero veo que es unánime en todos los, también en el gobierno de España, es que esto es una pandemia que no se podía prever, que ha afectado a todo el mundo por igual, que era imposible adelantarse y prever, cuando hemos visto que en algunos sitios y en algunos países se ha gestionado bien y en otros no. Nosotros decimos que esto no es una cuestión, y empezaron así al principio, una cuestión de los recortes, de la apuesta que hizo el Partido Popular por la privatización de la sanidad, y además aquí, en la Comunidad Valenciana, fue una de las primeras comunidades cuando el gobierno del Partido Popular llegó en el 95 por esa fórmula de colaboración público-privada, de concesión de hospitales de titularidad pública con una gestión privada, una gestión de una concesión de una empresa. Esto no ha sido una pandemia o una crisis sanitaria de presupuesto, sino de gestión. Y estamos viendo en los test, en el descontrol que llevan en los muertos, en los criterios, en el desastre que ha pasado en las residencias de mayores, y efectivamente, Carlos, como tú bien conoces, en el tema de los hospitales de campaña, que el señor Puig nos vendió a bombo y platillo el 19 de marzo, que éramos la única comunidad que iba a contar con hospitales de campaña, tres, una en cada provincia, con más de mil camas, mil cien camas, y donde se iban a coger UCIs. Pues bien, desde el 19 de marzo, más de un mes, los hospitales de campaña todavía no están. De hecho, los aseos que se han montado no cumplen la normativa. Vamos a ver si se cumple toda la normativa. Tienen menos camas de lo que prometieron. No llega a 800 camas. Y finalmente nos han dicho que no van a tener UCIs. Por lo tanto, mientras... Pero Isabel, ¿pero han llegado a entrar en funcionamiento? No, todavía no. O sea, estamos en desescalada, y el señor Chimo Puig, alias el Ben Johnson de la Sanidad, todavía no ha puesto en marcha los hospitales urgentes. Efectivamente, ni ha puesto... O sea, yo de verdad... Y estos son los que se atreven a criticar el IFEMA de Madrid, con 5.500 camas. Es algo tan curioso, efectivamente. Nosotros le decíamos, señor Puig, vamos a ver, si todas las comunidades, por ejemplo, Madrid gobernaba por el Partido Popular y Ciudadanos, en IFEMA, en 48 horas, en dos días, consigue montar, en colaboración con el Ejército Español, un hospital de campaña. En Aragón, gobierno del Partido Socialista, montan en seis días un hospital de campaña en un pabellón. ¿Cómo es posible que, si estos hospitales están montados, por razones de urgencia y de excepcionalidad, para dar alivio a los hospitales que conocemos o los hospitales que tenemos dentro de la República Sanitaria Valenciana, ¿cómo es posible que, desde el 19 de marzo, que se nos dijo que estarían en 15 días, hoy, 25 de abril, los hospitales no están en funcionamiento? Y, es más, le adelanto que va a ser complicado y muy difícil que puedan llevar pacientes allí. Es el sistema, ninguna comunidad autónoma ha elegido este sistema, porque los que conozcan Valencia saben que teníamos Feria Valencia, teníamos IFA Alicante, que son instalaciones de las características de IFEMA, o en Castellón teníamos el Palau de la Festa, o muchas. ¿Por qué no ha hecho eso? Pues porque él quiso vender que la Comunidad Valenciana era distinta y diferente, que esto no tenía nada que ver con IFEMA, porque se nos dijo que aquí iban a ir UCIs, y hemos visto todos que IFEMA ha tenido UCIs, que IFEMA se está planteando ya cerrar, y que los hospitales de campaña de la Comunidad Valenciana ni siquiera han entrado en funcionamiento, tienen menos camas, van a tener, y encima no van a tener UCIs, porque se hacían concretamente para paliar. Isabel, yo que no tengo ninguna obligación institucional, déjame que vaya traduciendo. Es decir, como tiene pacto con amiguitos nacionalistas y separatistas, no podía meter al ejército. Y como había que atacar por parte de los progres a IFEMA en Madrid, no podía hacer lo mismo que Madrid. Resultado, ni una fórmula, ni otra, ni la del medio, y sin hospitales de emergencia. Traduzco bien, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Y además siempre se pone el ejemplo de IFEMA. El señor Puig dice que no quiere, siempre no quiere atacar, pero siempre pone el ejemplo, de hecho esta semana hemos tenido comparecencia y el Partido Socialista ha atacado IFEMA. Y nosotros es lo que hemos dicho. Claro que ha habido errores en IFEMA, en IFEMA, en Zaragoza y en muchos sitios, o por ejemplo en Valladolid, en Castilla y León, también se han montado hospitales de campaña dentro de instalaciones de ferias, recintos feriales. ¿Por qué no ha seguido usted? Pues porque quería, porque habrá que investigar quién está detrás de la construcción de estos hospitales de campaña y desde luego es una línea que tendremos que estudiar cuando tengan a bien darnos los contratos y desde luego el importe, porque se dijo que esto nos iba a costar 9 millones de euros. Hemos estado viendo mucho trabajo allí, mucho movimiento y queremos saber si ha olvidado algún modificado, si ha olvidado algún exceso de obra, si al haber menos camas y UCI se supone que costarán menos, en fin, cuando tengan a bien darnos la documentación porque a fecha de hoy ni se publica nada en la página web de la Consellería de Transparencia del señor Puig y ni se nos da ningún tipo de información a la oposición porque se han suspendido todos los plazos para solicitud de documentación. Y sabe, no puede ser, no puede ser, porque estos son los de no nos merecemos un gobierno que nos mienta, no, no, imposible, imposible. Tiene que ser, se ha quedado la comunicación por el camino, algún facha ha cortado los cables y no ha llegado la comunicación, tiene que ser algo de eso. Le puedo decir que nosotros que hemos sido leales y somos leales, que les hemos aportado muchísimas propuestas desde la responsabilidad que hemos gobernado esta comunidad 20 años y hemos construido el sistema sanitario valenciano conjuntamente con todas las fuerzas políticas y conjuntamente con todos los valencianos y profesionales. La fe, que muchos de ustedes la conocerán, la fe, el hospital más grande de España, casi con mil camas, establecemos también la posibilidad de aislar un ala, destinarla solo a COVID. Siempre es mejor tenerlos allí que no en un hospital de campaña. Yo insisto, se demuestra hoy, 25 de abril, que ha sido una infraestructura innecesaria, mal programada, que ha costado, de momento, que se sepa 9 millones de euros y estamos deseosos, porque, insisto, no se nos da la información de que nos den quién ha sido la empresa que ha sido adjudicataria, quién la compone y si esa empresa, a pesar de estar en un estado de alarma, tiene la solvencia técnica y económica para acometer una obra de estas características. Porque en otras comunidades sí que se ha hecho por empresas especializadas. Por ejemplo, Aragón, y gobierna el Partido Socialista. O en el caso de IFEMA, como fue entre la Comunidad de Madrid y el Ejército de España. Pues, Isabel, seguiremos muy atentos. Te mando un beso enorme. Continúad pidiendo toda esa información. Continúad pidiendo, por cierto, como sé que nos están viendo, para que lo sepan, en cuanto acabe esto, continuaremos informando de las queridas subvenciones del señor Puig, que tiene subvenciones para toda la familia. Parece una especie de ventilador de subvenciones. Isabel, un beso muy fuerte. Gracias, Carlos. Y simplemente un apunte. No solamente esto. La Comunidad Valenciana tiene la suerte de tener una red pública, pero también una red privada. Esta semana, el 80% de la sanidad privada en la Comunidad Valenciana, que se puso a primer momento a disposición de la Generalitat Valenciana, y por ese decreto de alarma, de la declaración del estado de alarma, también asumía el mando único, estaba vacío, con 2.200 camas libres, que así se les indicó desde la Generalitat Valenciana, y con 140 UCIs libres. Lo digo porque cuando el Partido Socialista dice que todos los recursos públicos y privados están al servicio de salvar vidas en la Comunidad Valenciana, pues no es de todo el cierto. Ahora bien, gobierna con PSOE, con Podemos y con Compromís, y en este caso la ideología se ha impuesto a la eficacia y eficiencia en la gestión, porque insisto, todos los recursos al servicio de los valencianos. Bueno, pues no voy a decir lo de que ya veo que en otras partes pasa exactamente lo mismo, que me dirán esto de mal de muchos con suelo de tontos, pero de luego chapuzas por todos los lados. Isabel, un beso muy fuerte. Gracias, igualmente. Bueno, nos vamos a publicidad. Volvemos y le...